TAAAAA TAM DEATHMATCH Hola que tal damas y caballeros, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Black Ops 2 El día de hoy les quiero hablar sobre los servidores saqueados de Playstation 3 En lo que es este grandísimo juego de Black Ops 2 Es una lástima que esté injugable ahorita en Playstation 3 lo que es Black Ops 2 Y es una lástima todavía peor que Treyarch no haya hecho nada por solucionar este problema Les voy a explicar más o menos en qué consiste El problema es que tienen los servidores de Playstation Para los que no sepan, Playstation 3 tiene un grave problema con los hackers En Black Ops 3 específicamente Hablando de todo el Call of Duty, todos los Call of Duty tienen hackers Pero lo que es bueno, Sheeters, Hackers, como quieras llamarlo Pero Black Ops 2 tiene un problema bastante grande ya que se encuentra totalmente injugable Injugable de cada 20 los y te vas a encontrar solamente uno bueno Les voy a explicar más o menos en qué consiste como les mencioné anteriormente Consiste en que básicamente tu personaje al momento de que se espalmeas y empiezas a jugar Se mueve como en cámara lenta, como en slow motion De manera que no puedes correr y cuando caminas, caminas muy lento Esto quiere decir que las partidas se encuentran totalmente injugables Les voy a explicar también lo que he leído Lo que he leído a continuación se los voy a mencionar Sin embargo eso no son especulaciones Ya que todo el mundo se da crédito sobre la hackeada He revisado varios foros entre ellos los de Treg y los de Playstation Y se le adjudica esto a Lizard Squad Los que ya habían hackeado anteriormente Playstation Y ahora se metieron aquí a los servidores de Black Ops 2 Lo que consiste en esto es como un virus Que si tú te metes a un lobby que está contagiado Haz de cuenta que te carga el virus a ti De manera que cuando entras a otra sala Cargas con ese virus y infectas a todos y así se va yendo Haz de cuenta que si te metes a una sala que tiene 5 personas Y tú traes el virus Esas 5 personas al momento de que tú puedas poner ya las infectaste Y entonces cuando buscan otro lobby se infectan a otro Pero esto aplica solamente para las personas que hacen host De manera que nosotros aquí en México nunca hosteamos ningún juego Y si de caso y gracias a hostear Descargas con el virus ¿no? Pero solamente eso aplica como les comento Para las personas que hostean Y eso generalmente es en Estados Unidos El gameplay que está viendo en este momento Está jugable porque yo lo juego en buenísimo Los servidores en Steam generalmente están muy bien Y Steam tiene lo que es BAC Se llama BAC Valver Anti-Shit System De manera que si hay Bueno te puedes encontrar hackers ¿no? Pero si el sistema es muy efectivo Y una vez te encuentras que estabas haciendo trampa Te banea completamente y no tienes ni derecho de replicar ¿no? Automáticamente estás baneado Y por nada del mundo ya puedes volver a jugar multiplayer Que ese juego en especial Disculpenme Además de eso Te ponen tu perfil ahí Que eres un Que te tienes un Que tienes un BAC pues Estás baneado en un juego Quedas marcado de por vida en tu cuenta de Steam ¿no? Algo también que les quiero comentar es que No creo No creo que Traer va a decir algo para Solucionar este problema Debido a que este ya es un juego Que salió creo que en el 2012 Entonces si es un juego que no No le conviene a la compañía Meter recursos Para solucionar este problema Ya que todos los recursos ahorita están enfocados en Black Ops 3 Y aparte de eso Pues es en All Gen Ya nadie se acuerda de All Gen O sea Es bastante 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 hay que desear lo que está haciendo el Friar Con lo que es Black Ops 2 ¿no? Considero yo que Black Ops 2 Es un juego que Tiene bastante Bastante potencial Y sigue siendo Desde lo que yo he visto En las estadísticas El juego con más jugadores online De lo que es All Gen ¿no? Estamos hablando de que Playstation Inclusive En estos momentos Con Con esto Este Problema de hackers Que tiene Llega a tener más de 70 mil personas En línea Lo cual es bastante elevado No quiero saber cuántas personas tiene Avanza Yo creo que tiene más personas Que Advance Y que Ghost Juntos En lo que es New Gen ¿no? Lo que es bueno New Gen Lo que es Xbox One Y Playstation 4 Entonces Es una cantidad Bastante elevada De jugadores Para que No se le preste la atención Que se debe Y como les comento No creo No creo Que vayan a hacer algo Y pues la solución Sería que cada vez Que estás Un lobby Que quieras Que salieras Pero Como les comento Anteriormente No aplica Para lo que es Personas que vivían en México Porque nunca van a postear ¿no? Hasta aquí Les voy a dejar Espero les haya gustado El comentario El día de hoy No olviden suscribirse For Entonces Like para más Muchas gracias Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil